Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis, mis queridos alumnos? Espero que estés súper bien, de buena vida y de buenas condiciones. Hoy vamos a ver una lección muy importante. Por favor, tienes que concentrar conmigo. Hoy vamos a dar una presentación. ¿Cómo vas a presentar a tú mismo? ¿Vale? Es una lección muy importante. Toda la gente tiene que saber cómo va a presentarse a tú mismo. Por ejemplo, si quiere pedir el trabajo o algo así, busca el trabajo y va a dar su presentación, por ejemplo, al director de una empresa o algo así. Es necesaria una presentación. ¿Vale? Pero antes de pasarnos a nuestra presentación de hoy, os pido de ustedes suscribirse a mi canal y darle a me gusta y un comentario también. ¿Vale? Ahora vamos a ver nuestra presentación en español. ¿Vale? ¿Cómo presentarse en español? ¿Cómo presentarse en español? Aquí tenemos siete frases muy importantes. ¿Vale? Frases, preguntas y también las respuestas. Y por fin vamos a acabar con una presentación solamente con las respuestas. ¿Vale? Con las frases muy claras. ¿Vale? Aquí tenemos la primera pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Vale? Yo soy Juan. Yo soy Juan. ¿Quién eres? Yo soy Juan. Yo soy Juan. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo veinte años. Yo tengo veinte años. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo veinte años. Yo tengo veinte años. ¿Vale? Ahora vamos a ver otras preguntas, por favor. ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? Mi profesión es camarero. Mi profesión es camarero. ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? Mi profesión es camarero. ¿De dónde eres? Yo soy de España. ¿De dónde eres? Yo soy de España. ¿De dónde eres? Yo soy de España. ¿De dónde eres? Aquí se refiere a su origen. Yo soy de España. ¿Vale? Perfecto. Ahora vamos a ver otras preguntas, por favor. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Yo vivo en Madrid. Yo vivo en Madrid. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Yo vivo en Madrid. Yo vivo en Madrid. ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? Yo trabajo en una cafetería. Yo trabajo en una cafetería. ¿Vale? Ahora vamos a ver la última pregunta, por favor. Yo hablo español, inglés y un poco de alemán. Yo hablo español, inglés y un poco de alemán. ¿Qué lenguas hablas? ¿Qué lenguas hablas? Yo hablo español, inglés y un poco de alemán. ¿Vale? Ahora vamos a ver una presentación clara, muy completa, sin preguntas ni nada. ¿Vale? Aquí tenemos una presentación muy importante. ¿Vale? Si quieres presentar a tú mismo, tienes que usar esas preguntas. Esta presentación es muy importante. ¿Vale? Empezamos, por favor. Yo soy Juan. Yo soy Juan. Yo tengo veinte años. Yo tengo veinte años. Mi profesión es camarero. Mi profesión es camarero. Yo soy de España. Yo soy de España. Yo vivo en Madrid. Yo vivo en Madrid. Yo trabajo en una cafetería. Yo trabajo en una cafetería. Yo hablo español. Yo hablo español, inglés y un poco de alemán. Yo hablo español, inglés y un poco de alemán. Voy a repetir, por favor. Concentráis conmigo, por favor. Yo soy Juan. Yo soy Juan. Yo tengo veinte años. Yo tengo veinte años. Mi profesión es camarero. Mi profesión es camarero. Yo soy de España. Yo soy de España. Yo vivo en Madrid. Yo vivo en Madrid. Yo trabajo en una cafetería. Yo hablo español, inglés y un poco de alemán. Yo hablo español, inglés y un poco de alemán. ¿Vale? Es una presentación muy importante, por favor. Tenéis que memorizar esta presentación, por favor. Ahora acabamos esta lección. Os pido a ustedes compartir este video con toda la gente que quiere aprender la lengua española. Y no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta en un comentario. ¿Vale? Chicos, y nos vemos mañana, si Dios quiere. Un saludo a todos de mi parte. Un saludo a todos de mi parte.